Bueno, ya estamos aquí en la Mesa de Mujeres en la Política y bueno, un gusto tener aquí, se empieza a recomponer esto, como en un principio, no obstante que ya los tiempos tienen a todo el mundo muy ocupado, sobre todo a mis invitadas. Tenemos a Yulma Rocha, a Mayra Enríquez, Betty Manrique prometió que en una de esas caía y yo dije, el equipo original de la Mesa de Mujeres en la Política, que siempre, bueno, también el equipo ampliado es bienvenido cuando puede venir. Bueno, Mayra, antes que nada, una felicitación cordial, ya lo hemos hecho en tu ausencia, pero ahora contigo aquí, porque ya estás en la ruta de una diputación federal, avalada por tu partido a nivel nacional además. Sí, muchísimas gracias, la verdad, una enorme oportunidad, un nuevo proyecto y como mujer, como guanajuatense, el que tenga esta posición privilegiada, que haya podido el Comité Ejecutivo considerar mi perfil, pues para mí un orgullo, también un gran compromiso y pues muchísimas gracias. Y muy bien merecida, la verdad es que muchas felicidades. Gracias. Mayra, independientemente de la afiliación política, Mayra es una mujer muy capaz, muy inteligente y sobre todo muy trabajadora, fuimos compañeras en la 60 legislatura, diputadas locales, la verdad es que muchas felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, es la primera elección y creo que con ese tema podríamos empezar donde se pone a prueba el tema de la equidad de género y bueno, lo vemos a los partidos batallando. La equidad de género todavía muy limitada porque vamos a ver en las alcaldías muy pocas mujeres encabezando las planillas, las sindicaturas también, están en las regidurías nada más, pero por lo menos en las diputaciones ya va. Pero yo lo que, y hace rato lo comentaba con Pilar Ortega que estuvo aquí, lo que no veo todavía es el cambio cultural en las dirigencias políticas, de asumir esto con normalidad, los veo batallando y diciendo, Hijo, tenemos que meter mujeres a ver cómo le hacemos, si tienes ventaja porque eres mujer. El cambio cultural no se produce al que tiende este cambio legal, legislativo. Sí, acuérdate que las cuotas de género son medidas afirmativas temporales, sí, en lo que se instaura una verdadera cultura, en este caso de igualdad, de circunstancias para el caso de las candidaturas en los procesos electorales. Entonces, efectivamente hay resistencias, esto debe obligar a los partidos políticos a incorporar sí mujeres porque tienen una obligación, pero a formar cuadros políticos de mujeres, el que nos capacitemos, el que nos profesionalicemos en el tema. Entonces, pero es un proceso y evidentemente esto llevará tiempo. Nosotros proponíamos, cuando yo propuse la paridad en el tema electoral en Guanajuato, un lapso de 10 años con el propósito de que se garantice la participación política en igualdad de circunstancias para las mujeres. Pero finalmente son necesarias, Arnoldo, yo le digo que son los males necesarios. Yo particularmente he sido beneficiaria de las cuotas electorales, si no hubiera sido por las cuotas me hubiera costado todavía más trabajo participar dentro de la vida política de mi partido y del Estado. Y en ese sentido me parece que tienen que aprovecharse, le da visibilidad a las mujeres, tenemos la posibilidad de incluir los temas que nos interesan, no solamente los temas de mujeres, sino los temas que le interesan a las mujeres en las agendas públicas de los Estados. E insisto, es un proceso que en su momento tiene que obligar a los partidos políticos a profesionalizar sus cuadros de mujeres. Y en ese sentido, ya en un futuro inmediato, no estar padeciendo de que a quién meten porque tienen la obligación de registrarlas. No, pero además diríamos que ese de a quién meten es un problema también de invisibilización. Sí, yo creo que el tema es mucho más profundo que esto, porque incluso hasta así se menciona, para las mujeres hay que capacitarlas, hay que prepararlas. Y la pregunta que yo lanzaría es si precisamente los que han sido nuestros representantes varones han cumplido con esto y realmente han estado preparados, y han sido capacitados y han mostrado sensibilidad y han mostrado prudencia y responsabilidad en el ejercicio de las funciones. Creo que sí hay una forma de calificar la participación de las mujeres mucho más estricta que la de los hombres. Y se ve hasta con esos términos, no a ver a quién metemos, a ver a quién proponemos, a ver a quién impulsamos, como si las mujeres por nosotros mismas no hubiéramos podido generar este liderazgo. Creo que hay un enorme compromiso. Las mujeres que estamos participando tendremos que tener de aquí en adelante muy claro que no solamente estamos llevando nuestra representación en lo personal, sino que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer también va a impactar en cómo nos percibe la población en la política. Yo creo que este es un tema que tenemos que entenderlo. Ya no es lo que, por ejemplo, Mayra Enríquez vaya a hacer en la diputación, sino lo que las mujeres vayan a hacer en las diputaciones. Entonces, yo creo que si no entendemos esto y no asumimos una responsabilidad mayor también las mujeres, le estamos cerrando el camino y se lo estamos complicando a las que vengan. Y por otro lado, pues los partidos políticos tendrán que cambiar esta mentalidad y tendrán también que entender que no solamente trata de preparar mujeres, sino también hombres, y en este espíritu de competencia, de proponer lo mejor a la población. Entonces, sí, ya en igualdad, hombres y mujeres tendrán que ser decididos por la ciudadanía y no tanto por las dirigencias a partir de estas listas. Un proyecto a largo plazo, pero bueno, con mucha responsabilidad de quienes ahorita estamos participando o vamos a participar en los siguientes procesos. Yo creo que ustedes dos ya son un par de políticas muy serias, muy acreditadas, que no necesitan las cuotas de género para nadie, que cualquiera que se enfrente con ustedes electoralmente o internamente en los partidos sabe que va en un plan de igualdad a la posibilidad de ser vencido o de ganarles como mujeres de la política, que accidentalmente son mujeres, pero que son cuadros políticos profesionales. Y se ha ganado porque han tenido la oportunidad y han tenido la posibilidad de probarlo y lo han probado ampliamente. Pero bueno, yo no puedo dejar de mencionar que, por ejemplo, durante este proceso donde yo estuve participando, intentando encabezar el proyecto en León, había comentarios que decían una mujer ya no, porque las mujeres lo hacen mal. Y nunca habíamos visto un argumento diciendo un hombre ya no, porque los hombres lo hacen mal. Entonces, sí, creo que sigue habiendo en la misma población, no solamente en las dirigencias, sino incluso en los medios de comunicación que decían, no es mi opinión, pero esto es lo que se dice y divulgaban. Y además así extendían el argumento. Sí me parece que hay todavía un reto enorme y sí tenemos que entender entonces que la carga no es sólo la personal, insisto, sino la del resto de las mujeres que tienen derecho a participar en la toma de decisiones y que si nosotros hacemos mal la tarea, estamos castigando la participación de otras mujeres. Creo que algo así claro sucedió aquí en León, donde había quien decía no porque la mujer se le dio la oportunidad a una mujer y lo hizo muy mal. Entonces, ya mujeres ya no. Y había quien lo creía de verdad. Sabemos que es un argumento simplista, pero... No, y que lo escribió como análisis político. Pero bueno, tenemos que desestructurar esto y volver a ponernos en la ruta y en el camino donde se vean los perfiles, se vea la capacidad, se vea el trabajo y entonces sí el ciudadano puede elegir sin estos pesos y sin estos prejuicios de género. Lo que pasa es que uno de los principales obstáculos precisamente de la participación de la mujer en la política es que por una nos califican a todas. Y ese es el doble o triple esfuerzo que tenemos que hacer las mujeres. El demostrar que sí podemos, pero que también podemos hacer las cosas distintas a otras mujeres. Entonces, es parte de este doble o triple esfuerzo que luego tenemos que hacer las mujeres para demostrar que podemos hacer lo mismo o mejor que nuestros compañeros varones, pero también lo mismo o mejor que otras compañeras que desarrollan en la política. Y que efectivamente, bueno, Mayra lo vivió, yo lo he vivido, a pesar de que muchas mujeres están... Luego de estos métodos de estudios, de encuestas, de que a pesar de que muchas mujeres están en el ánimo de la población por encima de compañeros varones, resulta que no son las elegidas. Todavía creo yo que hay una cuota de desconfianza en los partidos políticos y también en la sociedad sobre las mujeres. Hay una tránsula de ciertos dirigentes políticos. Bueno, esperemos que esta camada de mujeres que van a participar en esta elección amplíen, ¿no? Amplíen esta brecha muchísimo. Perdón que me traigo la garganta aquí un poco. Déjenme cambiarles el tema un poco, ¿no? Claro. También tiene que ver con el debate electoral, ya no tiene que ver con cuestiones de género. Dijimos que esta mesa no iba a ser temas de género en la política, sin mujeres hablando de política en general. Aprecio una cosa que está ocurriendo. Mayra tú ha señalado muchísimo el tema de que posiblemente el gobierno del Estado, ahora con un programa de reparto de tablets, vaya a querer contestarle al gobierno federal las críticas que el propio Estado ha señalado de que las pantallas que se están repartiendo tienen una finalidad electoral. Ahora sabemos que el programa de tablets del gobierno estatal ha sido ampliado para incluir a jóvenes de preparatoria y de profesional, que tienen la característica de que ya pueden votar, ¿no? Lo cual me parece ahí un poco sospechoso, esto todavía no queda claro. Pero bueno, estamos luchando contra el viejo asunto de que las elecciones caigan en la prebenda y en la compra del voto. O sea, en 2012 nos encontramos con el fenómeno del Monexgate y de otras cosas que afectó al PRI, pero imagino que todos los partidos anduvieron en lo mismo. Ahora tenemos que programas federales muy justificados, o programas estatales, uno se llama el apagón analógico, otro se llama el programa de inclusión tecnológica, ¿pueden todavía tener estos sesgos o ser utilizados para tratar de convencer a la población de que voten por un partido político? Lo que me preocupa más no es la actuación del gobierno, sino esta es la forma de hacer política a la que estamos condenados en México, o sea, en medio de tanta pobreza como tenemos. Tenemos que utilizar los recursos públicos y los programas sociales para que la gente vaya a votar. Bueno, ahí están los otros escándalos de la delegada de Cedesol, etc., el candidato de Nirapato. ¿Qué hacer para que ese no sea el tono del debate del que venimos? Porque buena parte de la reforma que se está poniendo en práctica ahora viene de los problemas de financiamiento de las campañas de 2012, ¿no? Bueno, a mí me parece que si alguien está planteando esto como una estrategia electoral y con eso pretende obtener la confianza de los ciudadanos, se está equivocando. Creo que hemos visto en los últimos dos años y medio una exigencia ciudadana mucho más amplia que el solo pretender ver qué oportunidades, qué tipo de apoyos, qué tipo de entregas va a recibir. Tenemos una población, sobre todo en la juventud, que está decidida a exigirle a los gobiernos resultados en asuntos tan específicos como el tema, por ejemplo, de seguridad. Entonces, a mí me parece que sería bastante simplista si algún partido político pretende que con una dádiva o que algo que parezca una dádiva puede lograr realmente atraer un voto. Yo sí creo que esto es un tema que no va a ser suficiente, que si alguien lo está planteando así se esté equivocando. Y yo estoy convencida de que en esta elección los ciudadanos van a ir a buscar algo mucho más que un tipo de apoyo en específico como los que vimos en la elección anterior. Creo que ya el costo lo conoció la población. El tema de la inseguridad en el país, los asuntos que han venido rebasando al propio gobierno federal demuestran con claridad que la población no se va a conformar con eso y está exigiendo más, está exigiendo transparencia, está exigiendo combate a la corrupción, está exigiendo seguridad, está exigiendo que haya también acciones concretas de mejora y calidad de vida. Entonces, yo no creo que esto sea suficiente. Quiero pensar que los ciudadanos van a estar atentos, las ciudadanas van a estar atentas y van a votar en razón de lo que sea el mejor proyecto de nación, de estado y de ciudad y que esto no va a ser suficiente, este tipo de asuntos, de programas, como para convencer o variar la intención electoral. Y también me parece que los partidos políticos estarían obligados a presentar algo distinto a la población y ojalá que de verdad empecemos a madurar también. Le exigimos luego eso a los ciudadanos. Ahora los partidos políticos nos tocaría hacer una propuesta más viable y también darla a conocer a la población para que haya elementos distintos a los que vimos en la elección anterior. No estamos construyendo ya el escenario de la próxima reforma electoral. Además, va a ser presidencial la siguiente elección. Bueno, seguramente habrá reformas en su momento de la reforma. Es un primer ejercicio electoral a partir de estos cambios y de este modelo ahora un poco más centralizado del proceso electoral a través del nuevo Instituto Nacional Electoral. Seguramente lo habrá. Y efectivamente me parece que la dinámica que deben entrar los partidos políticos y su gobierno es ajustarse a las nuevas exigencias de la sociedad. Si tenemos una comunidad cada vez más informada, creo yo todavía no lo suficiente, pero me parece que estamos en el camino. Esto es un proceso. La democracia es una forma de vida que tiene muchas aristas y que es un proceso. Pero sí creo yo que hay más exigencias de estar más vigilantes los actores políticos sobre la manera en cómo desempeñan su actividad diaria y sobre todo durante el proceso electoral. Entonces, sí creo yo que debe caber más la responsabilidad en sus gobiernos a la hora de implementar sus programas de gobierno que evidentemente no tienen que ser eliminados por estos motivos. La ley es muy clara cuando los tienes que suspender. Pero sí creo que con mayor información la ciudadanía tendrá un juicio propio de saber de dónde viene cada acción de gobierno, pero sobre todo que es una obligación de gobierno y no de carácter político para traer como consecuencia o condicionar algún tipo de apoyo electoral con base a los programas. Pero seguramente estará, entre los partidos habrá mayor vigilancia dependiendo de quién gobierna a nivel estatal. Yo he visto a un gobernador como más a la defensiva de la actividad del gobierno federal. Me parece que es su estrategia seguramente de responder ante alguna acción de gobierno federal, él responde con otra. Insisto, inclusive hasta un poco beligerante. Y en el otro escenario seguramente la oposición en Guanajuato lo hará así o lo haremos así con respecto a la acción de gobierno estatal. Pues serán los pesos y los contrapesos en el ejercicio del poder donde me parece que la ciudadanía tiene que estar vigilante e informada de lo que hará cada quien. A ver, déjame plantearles una cuestión. Creo que los políticos cuando pasan cosas, manifestaciones, hechos terribles como lo de Ayotzinapa y todo esto dicen, la sociedad está cambiando, tenemos que cambiar. Y luego al ratito se les olvida. Aquí estuvo Carlos Navarrete el viernes pasado y platicábamos de eso. Entonces después de hacer un análisis muy lúcido de que decía, hay un llamado, tenemos que cambiar la cosa. Me sale con que va a postular a Memorromo para candidato en León. Entonces le digo, a ver, te puede salir una barca y toda proporción guardada. Digo, una gente que no represente los colores de tu partido, ni su ideología, ni sus intereses profundos. ¿Cuál debe ser el tono del debate en esta elección? Y es posible alcanzar un tono más productivo. Yo no digo que sofisticado ni académico, pero por lo menos que no prevalezca el intercambio de acusaciones, que no prevalezcan las descalificaciones, que sea posible que la campaña sirva para analizar un poco lo que está pasando y los políticos nos digan lo que nos tienen que decir, bueno, qué soluciones ofrecen ante lo que está pasando, qué propuestas tienen, qué compromisos asumen. Bueno, yo creo que sí hay un enorme reto, porque también es cierto que la población está ya escéptica. Entonces, aún cuando haya propuestas, seguramente tendremos a ciudadanos y ciudadanas que creerán poco en lo que se dice. Porque por un lado, por ejemplo, se habla del discurso, el combate a la corrupción, el combate a la inseguridad y por otro lado vemos creciendo estos temas, vemos en forma alarmante cada vez más políticos de todos los partidos involucrados en acciones muy cuestionables y será difícil convencer a la ciudadanía de que alguien lleve con una propuesta y que realmente esa propuesta se va a llevar a cabo tal y como se está diciendo. Creo que ese es el enorme reto. En la medida en que nosotros, como partidos políticos, propongamos con poca seriedad candidatos y acciones, creo que en esa medida también vamos a ir alejando el sentimiento de participación y de utilidad de la participación y el voto del ciudadano. Entonces, creo que hay en frente un enorme reto que será difícil de atender y creo que aquí sí está mucho en manos de los candidatos y las candidatas que representen los distritos, que representen los municipios, porque creo que será en ellos en quienes los ciudadanos podrán confiar o no confiar. Si hacemos un análisis así objetivo, yo sí tendría que señalar que creo que todos los partidos están pagando un desgaste y que hay poca debilidad en ellos. Entonces, yo creo que ahorita la apuesta será tener personas en las que realmente tú puedas confiar, que su trayectoria las avale, que hayan hecho cosas a favor de la ciudadanía, independientemente de si tuvieron o no cargos públicos. Y por otro lado, pues también tener la posibilidad de que va a haber participación y de que va a haber vigilancia una vez que estén en el gobierno. Si no se hace eso, yo lo que creo es que los ciudadanos verán que esta es una rebatinga entre partidos, una lucha solo por el poder, en la que ellos no se ven beneficiados, sino que van a ser perjudicados y que por tanto ni siquiera tendrá caso participar. Creo que el mayor reto va a ser justamente por eso el luchar contra el abstencionismo y que la ciudadanía salga a votar, se manifieste. Y no solamente hablo de León o de Guanajuato, sino en el país entero. Creo que el gran reto es que los ciudadanos vayan, crucen un partido político y crean que ese partido realmente les va a responder. Sí, coincido. El nivel de descontento y de crítica negativa hacia los partidos políticos y hacia sus actores es evidente. Y creo que sí responsabilidad, por supuesto, de los candidatos, pero más de los partidos políticos que postulan a estos candidatos. Porque me parece que en algún momento se tienen que hacer responsables de a quienes están postulando. Bueno, evidentemente la lucha por el poder tiene manifestaciones luego bastante indecorosas y lamentables que la ciudadanía observa y la ciudadanía queremos que juzgue también esas actuaciones. Y el llamado yo creo que va a ser precisamente a los partidos políticos y a estos candidatos, por supuesto, pero sobre todo a los partidos políticos y a sus dirigencias, a que esta sea una contienda de respeto, de propuestas, sí, y más allá de este discurso que generalmente podemos llevar, que sí se haga efectivo, me parece que ya los partidos políticos no pueden poner, y sus actores no pueden poner en riesgo la participación ciudadana que cada vez más se aleja a partir de la actuación de todos. Entonces, sí me parece que es difícil, no creo que sea imposible, dada la circunstancia que vive el país, insisto, del descrédito de muchas autoridades, tanto locales, estatales y federales, donde la principal responsabilidad, insisto, la tiene quien detenta, por supuesto, la autoridad, y en el proceso electoral atendrán los partidos políticos y su autoridad y árbitro electoral. Entonces, yo espero que los partidos políticos y los candidatos que postulen estén a la altura de las circunstancias que exige la ciudadanía, porque en esa medida la ciudadanía estará confiando a través del ejercicio del sufragio y después de éste en una participación inmediata a través de su exigencia de resultados, de transparencia, de acceso a información pública. Pero este proceso electoral será una prueba, no solamente va a poner a prueba la nueva reforma electoral, sino va a poner a prueba la nueva dinámica en la cual deben de jugar los partidos políticos a raíz de los hechos tan lamentables de corrupción y de asesinatos a manos de autoridades locales. General, tenemos una realidad que es inobjetable. O sea, el gobierno federal del presidente de la República tiene una baja popularidad y tiene manifestaciones en las calles, consistentes a lo largo de muchas semanas y meses. En otros regímenes esto sería suficiente para que un gobierno se disolviera y convocara elecciones en un régimen parlamentario. ¿Por qué? Por la finalidad de volver a recabar el respaldo popular y tratar de enfrentar el problema al que se enfrentan. Un problema que sea, puede ser una guerra, una crisis económica, lo que sea. Aquí no tenemos esa forma de manejarnos políticamente ni de ser el sistema de gobierno, pero tenemos coyunturalmente una elección, una elección que podría servir para eso. ¿Es la oportunidad? O sea, la oposición para ir a buscar respaldo a sus propuestas, el gobierno para ir a buscar referendar apoyo entre los electores. Y si ya tengo el respaldo popular para seguir adelante en mi proyecto de reforma, si no moverme, etcétera. O no, o la oposición le dice, tienes que cambiar porque votaron por nosotros. Pero esto se da en la medida en que se pueda dar un debate sano, en la medida en que veamos las típicas elecciones que hemos venido viendo en los últimos años. Creo que eso sería una señal interesante. Coincido. Me parece que sí es la oportunidad de estos dos elementos. Yo también creo que esta también es la enorme oportunidad de que los partidos, como bien decía Yulma, suman la responsabilidad de aquellas personas a quienes postulan. Nosotros vimos, por ejemplo, en España, hemos visto en América Latina partidos que pierden el registro por haber postulado candidatos vinculados, por ejemplo, al terrorismo o a la delincuencia organizada. Esto creo que en México debería de suceder ya en un momento cercano, donde los partidos sean responsables de las personas a las que están postulando, porque finalmente es a través de ese partido a quien se le presenta al ciudadano una determinada propuesta. Entonces, bueno, yo creo que también sería una enorme oportunidad que los partidos asuman esta responsabilidad y que también los ciudadanos estemos tranquilos de que si hay un nombre puesto en una boleta electoral, los partidos lo han verificado y saben a quién están postulando y para qué. Yo creo que esto también podría desvincular de todo este juego que parece que hay alrededor, de buscar personajes populares que realmente no representan ningún proyecto ni de país ni de estado ni de ciudad ni de nada y que simple y sencillamente lo que están haciendo es atraer o pretender atraer el voto también en un claro desmarcaje de los políticos tradicionales. Entonces, yo creo que al final ahorita la crisis es para todos los que nos hemos dedicado a la política. Tenemos el reto de demostrarle a los ciudadanos que lo que hacemos es legítimo y que lo que hacemos es en búsqueda de un bien común, pero también por otro lado los partidos tienen que garantizarle al ciudadano que efectivamente los que estamos aquí o los que vamos a estar realmente vamos a responder y no tenemos nada alrededor que pueda dañar a nuestro país. Creo que el caso de Ayotzinapa es lamentable y no solamente por el tema delictivo, sino por el tema además de la gran cantidad de intereses tejidos alrededor y donde al parecer los ciudadanos todavía seguimos sin saber dónde comenzó la madeja. Este es solo un ejemplo, pero hay muchos otros que creo que es lo que puede hacer que asuman responsabilidad de los partidos y eleven el debate, lo hagan de altura, pero que también le den a los ciudadanos la transparencia y la información para que puedan volver a confiar en los partidos políticos. Muy bien, pues yo les quiero agradecer el tiempo que se dan para venir acá. Ya extrañaba yo estar por aquí. Sí, ya nos tenemos muy abandonados, pero mira, próximamente espero que estemos felicitando a Yulma también, porque está contendiendo ahí en Irabuato por la candidatura a la diputada federal. Entonces, mucho éxito, mucho salto. Muchas gracias. No nos quedes mal. No, es que mal. Hay que ir 2-0. Así es. Gracias. ¿Te parece, Yulma? Claro que sí, gracias. Gracias a un base. Y bueno, déjeme ir a una brevísima pausa, todavía no nos vamos. Nada, nos despido de la Mesa de Mujeres de la Política porque hay una noticia de última hora. Concluyo la conferencia de prensa del procurador Murillo Karam. Le digo qué dijo finalmente el funcionario federal. Regreso. Gracias.